Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Hace pocas horas se ha conocido una información realmente preocupante, una información que va a hacer carrera y va a levantar polvareda porque nada menos que Máximo Kirchner ha sido citado a declaración indagatoria por el doctor Claudio Bonadeo en la causa que se conoce como los cuadernos. Ya le podríamos cambiar el nombre porque los cuadernos han quedado atrás con la cantidad de testimonios, arrepentidos, pruebas, evidencias que hay. ¿Cuál es la importancia que esto tiene? En general, cuando el doctor Bonadeo cita a declaración indagatoria a alguien, es el paso previo a procesarlo. Por eso nos preguntamos si Máximo Kirchner es el próximo procesado que va a haber en la causa de los cuadernos. ¿Sabe cuántos procesados hay? 43 procesados. En la causa que lleva adelante el fiscal Stornelli y el juez Bonadeo hay 43 procesados. Me pregunto y le pregunto, Máximo Kirchner, ¿será el procesado número 44? Enseguidita vamos a desarrollar ese tema y por supuesto tenemos la gran posibilidad de conocer la opinión de una diputada de la coalición cívica ARI, de Paula Oliveto. Muy buenas noches, gracias por venir. Con la cual vamos a conversar de los temas de la lucha contra la corrupción porque la doctora Carrió en general, el ARI en particular, Paula Oliveto, son puntales de la lucha a favor de la transparencia y en contra de la corrupción en la Argentina. Eso en el caso de Paula Oliveto, pero por supuesto que le vamos a preguntar también el tema de las discusiones públicas de Elisa Carrió, los pases de factura Mauricio Macri, eso va a ser inmediatamente y también es una gran conocedora. Es más, tiene mucho que ver con lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, donde se ha generado una verdadera batalla, una grieta entre el nuevo presidente Rosencrantz y el viejo presidente Ricardo Lorenzetti. Me pregunto, ¿Lorenzetti está a un paso de irse de la Corte Suprema de Justicia? ¿Se está por retirar? ¿Está pidiendo el cambio? Lorenzetti enseguida está Juan José Campanel. Ustedes saben, para nosotros es un orgullo y un honor porque no solamente es seguramente uno de los artistas, es uno de los realizadores cinematógrafos más importantes que tiene la Argentina, sino que además es un ciudadano comprometido con la vida política, con sus opiniones, pero también con gestos muy concretos y nos va a presentar un proyecto solidario en el barrio La Juanita que se llama El Potrero Digital, que es una verdadera maravilla. Así que enseguida venimos, Campanela. Y por supuesto, este lujo que tiene este programa de estos tres columnistas de Fuste, todas profesionales de primerísimo nivel, digo, la doctora Adriana Amado, a propósito de lo que pasó con Bolsonaro en Brasil. ¿Saben qué? Una de las grandes cosechas de votos, una de las grandes fábricas de votos, fue la lucha contra la inseguridad. ¿Acá en la Argentina hay alguna relación con todo eso? De eso vamos a hablar inmediatamente. El profesor universitario, el señor Martín Tetás, nos va a hablar de un tema que tiene muy mal olor, que es el aumento del gas, el aumento del gas de las tarifas, de qué manera se ha manejado el gobierno, y qué propuesta hay en las últimas horas al respecto. Federico Andajasi, licenciado fuerte juega Andajasi, ¿eh? ¿Sabe cómo se llama su columna? Ni olvido ni perdón para los kirchneristas. De todo eso vamos a hablar inmediatamente. Pero déjeme que le diga que lo de Máximo Kirchner tiene distintas interpretaciones. Primero, está citado para dentro de 15 días. El día 23 de octubre, vamos a ver al príncipe heredero de la reina Cristina, al jefe de la cámpora, al diputado nacional Máximo Kirchner, ir a declarar en forma indagatoria ante el doctor Claudio Bonadio, en el juzgado federal del doctor Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos. Le decía recién, en general uno no puede asegurar estas cosas, por supuesto, pero digo, uno sigue la trayectoria del juez y en general el doctor Bonadio, salvo casos excepcionales, cuando cita indagatoria es porque ya tiene tomada la decisión de procesar a esa persona. Por eso me preguntaba recién si va a ser el procesado número 44, porque es una causa que tiene 43 procesados, 18 exfuncionarios kirchneristas están procesados, de los 43, 18 exfuncionarios kirchneristas, 25 empresarios, histórico, nunca visto en la historia argentina, 25 empresarios argentinos que están procesados, hay 19 detenidos, y Cristina Fernández de Kirchner no va a ser el número 20, porque seguramente el Senado de la Nación cuando se lo pidan no va a dar el desafuero, pero el doctor Bonadio ha pedido la prisión preventiva de Cristina, aunque todavía no el desafuero. 24 arrepentidos hay, 24 arrepentidos, después hablan de que los cuadernos son fotocopias, 24 arrepentidos que están contando con pelos y señales cómo fue todo el sistema de corrupción en la Argentina, 68 son los que están involucrados, y todavía se han conocido dos o tres, pero hay 57 videos, no son los cuadernos de Centeno, es la videoteca de Centeno, 57 videos además. ¿Y por qué digo que es importante en el caso de Máximo Kirchner? ¿Sabes por qué? Porque se va a poner a prueba. Diputados, ¿va a ser lo mismo que Miguel Ángel Pichetto y los senadores hacen en el Senado con Cristina y no dan el desafuero? ¿O si es procesado con prisión preventiva, en el caso de Máximo Kirchner, los legisladores, los diputados, van a actuar como actuaron en el caso de Julio De Vido? ¿Es posible que la Cámara de Diputados da el número de gente que no está con el kirchnerismo más duro para que si el doctor Bonadio finalmente procede y pide la prisión preventiva, le den el desafuero a Máximo Kirchner? Lo dijo como una pregunta bastante inquietante y como si esto fuera poco, el fiscal Gerardo Polichita ha pedido la declaración jurada de Máximo Kirchner, les ha llamado la atención lo que nos llama la atención a todos, en su última declaración jurada dijo que tiene 94 millones de pesos, 94 millones de pesos, por supuesto el blanco, como dice Jorge Lanata, que tampoco le cierra, pero no es solamente el jefe, el comandante jefe de la Cámpora en el caso de Máximo, ya tres de sus integrantes y uno más que se va a incorporar ahora del Estado Mayor de la Cámpora también han sido citados a declaración indagatoria, estoy hablando de José Otávez, estoy hablando de Guado de Pedro, estoy hablando de Andrés el Cuervo Larroque y para este Día 23 Bonadio, también junto con Máximo Kirchner, lo ha citado a Julián Álvarez, ¿se acuerdan ustedes de Julián Álvarez? Era el Vice Ministro de Justicia, pero en la práctica era verdaderamente el Ministro de Justicia, dicen que vive en España ahora, dicen que se ha dedicado a la profesión, que ha querido irse de la política, vamos a ver, está citado con Máximo Kirchner. Ahora, al Cuervo Larroque, todos han dicho lo mismo, han dejado un papel, han dicho que hay persecución ideológica, que Bonadio es un empleado del Grupo Clarín, que la derecha, el mismo discurso de siempre. Pero lo cierto es que Andrés el Cuervo Larroque figura allí en las declaraciones respecto de que ha recibido dinero. No es cualquiera el que lo dice, no es un enemigo de los Kirchner. Estamos hablando de Martín Larrauru, que es el secretario privado, fue el secretario privado de Juan Manuel Aval Medina, que era el jefe de gabinete de Cristina. Figura en el pendrive que tiene Larrauru, que el dinero que ellos recibían de barata, parte de ese dinero se lo dieron a Andrés el Cuervo Larroque, aunque él diga que es todo un invento. En el caso de José Otavis, bueno, se ha mostrado ahí en los canales como un adicto recuperado, mostrándose como una víctima de todo esto. Está bastante afuera, la Cámpora no lo reconoce como tal, la Cámpora lo desprecia. Luis de Alía le ha dicho barbaridades por el hecho de salir con Vicky Zipolitaki, lo ha llamado come gato. Pero le digo una cosa, y nadie de ni una menos reaccionó, ¿no? Nadie dijo nada de ni una menos porque Vicky Zipolitaki no hay por qué defenderla de un ataque de Luis de Alía, ¿no es cierto? Pero digo, Otavis ha dicho, yo pensé que era dinero ilegal, sí, yo recibí dinero, pero pensé que era legal del Partido Justicialista para la campaña. No le llamó la atención que le dieran un bolso, no es una transferencia, no es un cheque, le dieron el dinero con tanta disonante y Otavis dijo, era dinero para mí, era el dinero del PJ para la campaña. Y lo de Guado de Pedro es más grave, porque dicen que fue a pedirle plata a José López para un acto, y José López le dijo que no. ¿Sabes por qué? Después le dijo a De Vido, le dije que no, hiciste bien. Porque la plata de Guado de Pedro, me parece, le dijo a De Vido, que va para justicia legítima. Por eso están citando a Julián Álvarez. Porque entre Guado de Pedro, entre Guado de Pedro, entre Julián Álvarez y la doctora María Laura Garrigóz de Rébori, que acaba de firmar una solicitada pública diciendo que Cristina Fernández de Kirchner en una perseguida política, al parecer manejaban, eran los administradores de esa agrupación con la que se intentó colonizar la justicia y reducirla a la servidumbre llamada justicia legítima. Así que ahí radica la importancia. Tres miembros del Estado Mayor de la Cámpora, su comandante en jefe, Máximo Kirchner, Julián Álvarez, que también pertenece, o pertenecía a la Cámpora, insisto, la versión que yo tengo es que se ha ido del país y se ha dedicado a otra cosa que no quiere tener más nada que ver con la política. Hay que recordarle que además hace unas horas Cristina Fernández de Kirchner se ha confirmado su procesamiento por asociación ilícita por los fondos ilegales que ha manejado en esta causa de los cuadernos, está procesada también por asociación ilícita. Mire, creo que es un récord mundial. Yo no sé si hay un presidente o un ex-presidente con seis procesamientos en distintas causas, seis procesamientos cuatro pedidos de juicio oral y creo que la semana que viene va rumbo al quinto pedido de juicio oral Cristina Fernández de Kirchner. Tiene dos pedidos de prisión preventiva, uno rechazado por el Senado y el otro todavía, todavía no han pedido el desafuero. El doctor Bonadio está esperando que se expida una instancia superior y así tiene mayor potencia para que no sea tan fácil rechazar el pedido de desafuero como hicieron en el primer tiempo, en la primera época. Pero hay una cantidad de pruebas pruebas y de indicios que son realmente importantísimas. Ahora, le voy a hacer ver tres videos para arrancar con un concepto que me parece vale la pena refrescarlo. El primero de los videos tiene que ver con la diputada Diana Conte que me parece que con su discurso de Cristina Eterna con aquella frase instaló un concepto principal en el kirchnerismo que es quedarse a vivir en la política quedarse a vivir en la Casa Rosada y no considerarla no considerarse un inquilino del poder como son todos los dirigentes. No, creían que eran dueños del poder. Así lo decía Diana Conte. Cristina gana en primera vuelta en el país avizoramos a veces el deseo de hacer una reforma constitucional porque quisiéramos tener una Cristina Eterna. Bueno, ahí está. Ahí está el vamos por todo y el quisiéramos tener una Cristina Eterna. No es mi caso, yo quisiera que viva 200 años pero lejos del poder político en la Argentina porque no tengo duda en decir que ha sido la dirigente más dañina que hemos tenido desde el 83 a la fecha. La dirigente política que más daño que mayor autoritarismo y que mayor niveles de corrupción instaló en la Argentina. En su momento Hugo Moyano la combatía, decía que era altanera, decía que era soberbia, decía que no le gustaban los morochos, que Cristina en realidad pensaba solamente en ellas. pero las cosas se han dado vuelta y ahora no solamente la intención de ganarle electoralmente a Mauricio Macri sino además los une el espanto por ir detenidos, por ir presos. Entonces ahora Moyano dice que siempre y cuando sea Cristina la que pague está dispuesto a tomar un café con ella. Hay gente que no quiere, no le gusta que lo ayuden. Uno es el presidente pero si Cristina me dice negro como dice ella es así me trata así si negro no, no estas cosas digo negro ¿por qué no tengo un café? Y bueno si no lo tengo de cuagar yo sí voy. Bueno seguramente que el café lo vamos a pagar nosotros Moyano no se preocupe los argentinos los argentinos es tanta la grieta que se ha generado dentro del propio peronismo y de las divisiones que hay en dos o en tres sectores básicamente que tienen que ver con los que están más cerca o los que están más lejos de Cristina Luis Barranuevo que es un poco el vocero de un acto que se va a organizar en Tucumán el 17 de octubre fue demoledor dijo que Cristina era el demonio es el demonio ¿se acuerdan de Menem? Sí que era el demonio con la red de reelección es lo mismo ¿por qué Cristina es el demonio? y porque tiene un porcentaje que es efímero para ganar una elección bueno no es exactamente la palabra efímero pero finito tal vez que ha querido decir pero más allá de eso ¿cómo no me acuerdo de Menem? me renuevo si era el que usted defendía y que deciese contra el cahuete de Menem eso me acuerdo perfectamente mire lo más peligroso para la república son los fanáticos que por cuestiones ideológicas o dependencia económica no tienen más remedio que colgarse de la pollera de Cristina son los que apuestan a derrocar a Macri y de esa manera hacer borrón y cuenta nueva en todas las causas que hay en la justicia y de paso aceleran su llegada nuevamente al poder claro que dicen que esta vez si eso ocurre van a ser mucho más duros en su autocrítica sacaron como conclusión que fueron demasiado débiles que deberían haber expropiado los medios de comunicación críticos que deberían haber encarcelado a los opositores una suerte de chavismo mezcla de chavismo y pingüinismo ¿no? ahí en esos grupos militan Máximo Kirchner que insisto puede llegar a ser procesado porque acaba de ser llamado a declaración indagatoria el capo de la cámpora todo su estado mayor Ebe de Bonafini Luis de Elía los Moyano el clan Moyano como se lo llama Sergio Palazzo las dos CTA con Varadel de punta de lanza y Juan Grabois que es el mejor amigo del Papa pero que además fue guardaespaldas ideológico de Cristina las dos últimas veces que la acompañó a tribunales sus explicaciones fueron muy claras ha dicho Grabois la persecución a Cristina es vil y monstruosa Macri es el administrador colonial del fondo monetario y en los barrios los compañeros tienen a Cristina como única esperanza y si el pueblo se cansa y se revela estaremos del lado del pueblo firmado Juan Grabois no termina de quedar claro si es un diagnóstico una lectura de la realidad o una expresión de deseo que el pueblo se canse y entre en rebelión es una síntesis ecuménica del pensamiento de Cristina la gran pregunta es que van a ser los independientes los intendentes de la provincia de Buenos Aires y los gobernadores mire hay una clase de peronistas que son más responsables son los peronistas que gobiernan los que tienen que pagar sueldos los que tienen que pagar las obras públicas todos los meses y esos son un poco más prudentes aunque cambiantes la mayoría de los intendentes quiere llevar como candidato gobernador a un par de ellos como Martín Insaurralde pero dicen que la única persona taquillera que les puede ayudar a mejorar con los votos en su distrito es Cristina muchos muchos no la quieren pero dicen que si no tienen más remedio van a salir a decir Cristina conducción contra toda la traición como siempre con los gobernadores pasa algo parecido pero ellos tienen en muchos casos la posibilidad de desdoblar la fecha de las elecciones y hacerla otro día otro que no sea el día de la elección presidencial el caso más claro es el de Córdoba del gobernador Schiaretti mire en la foto de hoy si hoy le sacamos una foto a las encuestas podría ser reelecto como jefe del gobierno provincial más allá de que Macri Macri pero sobre todo María Eugenia Vidal tiene una imagen positiva impresionante en Córdoba y la de Cristina está la imagen por el suelo siempre en Córdoba le fue mal al kirchnerismo tal vez tiene razón Perón y los gritos que se escuchan entre los peronistas no es por las peleas sino porque como le ocurre a los gatos se están reproduciendo hoy hablaba con Rodrigo Calegari uno de mis productores y decimos fíjese la terminología gato usan para empeyorativamente contra Mauricio Macri y para Perón gatos eran los peronistas que se iban reproduciendo cambia todo cambia esta vez tengo mis dudas ¿sabe por qué? porque por ahora lo más probable que Cristina sea candidata a presidenta con una gran parte del PJ detrás tal vez hay alguna otra opción en una boleta de matriz peronista eso no se sabe pero la única posibilidad de que Cristina no sea candidata es que ella no quiera lo expliqué alguna vez creo que el programa ha pasado pero vale la pena recordarlo para que Cristina tenga una condena definitiva y no pueda ser candidata y se superen todas las instancias de apelación falta muchísimo no dan los tiempos procesales faltan 11 meses para las elecciones 11 meses para las elecciones ella podría estar en esa situación con suerte y viento a favor de la población y más o menos en 2, 3 años o sea la prisión definitiva no ahora la prisión preventiva tiene dos posibilidades no es autorizada en estos momentos por el bloque que preside Pichetto ¿no es cierto? no otorgan el desaforo supongamos que Pichetto le agarre alguna un cambio de actitud y diga no vamos a otorgar del desaforo y vaya preso si Cristina está en prisión preventiva según la ley argentina puede ser candidata no es lo mismo que en Brasil no es lo mismo que en Brasil con la ley de la fisia limpia por eso Lula no puede ser candidato en Argentina alguien con prisión preventiva puede ser candidato y claramente alguien que está en la cárcel es como victimizarlo y convertirlo casi en una figura heroica pero insisto es muy difícil que eso ocurra también por lo tanto salvo que Cristina por algún motivo o día que no va a ser candidata a presidenta más allá de eso hay que decirle que es improbable es improbable que Cristina vaya a presa como les decía y eso la va a potenciar desde el punto de vista místico también ¿no es cierto? de todas maneras todavía falta mucho pero no tanto dentro de 11 meses van a ser las primarias las primarias en agosto van a ser las PASO y en octubre las presidenciales el peronismo tiene que descifrar el enigma de Cristina la que mayor cantidad de votos tiene pero también la que mayor imagen negativa tiene y la que garantiza un peronismo fracturado por eso sigue marcando gran parte de la agenda Macri no se la puede sacar de la cabeza a Cristina y el peronismo tampoco miren hay un video que tiene que ver con Garabano muy cortito para refrescar algunas cosas que ha generado un debate muy grande y lo invito a que lo veamos ¿qué decía el ministro Garabano? creo que nunca es bueno y no puede ser nunca bueno para un país que un expresidente esté detenido se pida su detención por el hecho en sí y porque en principio uno tendería a pensar que no debería haber sospecha de que esta persona se fube bueno muchas cosas para discutirle la verdad que insólita son las declaraciones de Garabano el presidente Mauricio Macri en estos momentos está en una situación de mucha debilidad política y Cambiemos está atravesando una etapa de profunda crisis y fragilidad ¿cómo será de grave la situación? la cuestión que la diputada Elisa Carrió socia fundadora de Cambiemos tuvo que salir a aclarar no se preocupe muchachos no voy a romper Cambiemos no soy Chacho Álvarez lo dijo en corriente presentando el libro de Mariana Zubic El presidente está entre la línea de Angelice y la línea Carrió y va a tener que elegir y tiene tiempo para elegir pero sabe que elige o cae pero tampoco me voy a ir porque no voy a hacer a funcionar a los que me quieren echar yo garantizo la gobernabilidad Bueno doctora Carrió dice varias cosas y es muy inquietante son pocas las palabras pero digo primero si ella dice que no se preocupen es porque mucha gente se preocupó segundo si asegura que no va a romper la coalición es porque muchos interpretaron que esa relación en la coalición había quedado colgando de un hilo después de sus declaraciones tal vez han sido de las más demoledoras contra su propia fuerza desde la existencia de Cambiemos y la tercera referencia a la renuncia del vicepresidente de entonces Carlos Chacho Álvarez del Frepaso no es feliz porque ha sido aquella renuncia fue el comienzo del final del gobierno de Fernando de la Rúa y el inicio del ostracismo político tanto de la Rúa como de Chacho la líder de la coalición cívica tuvo que salir a tapar todas las grietas que había generado con sus declaraciones fue una escalada una escalada de fuego amigo contra el presidente Macri que afectó su imagen como conductor le recuerdo a alguno de los dardos de Carrió que le tiró a Macri por supuesto al presidente Macri le perdí la confianza cuando leí eso no lo puedo creer dije una de las tres arquitectas de Cambiemos Carrió dice que otro de los fundadores es decir el ingeniero Macri a él ya no le tiene confianza y la tercera parte de esa exitosa construcción electoral al radical Ernesto Sanz la doctora no le dirige la palabra pero hubo más hablazos más hablazos para este para este boletín vamos a ir viendo algunos de los tweets que la doctora Carrió tuvo contra contra Garabano y la verdad que ella y su partido aquí está Paula Oliveto que es representante obviamente de la coalición cívica y una de las personas más cercanas de todo punto de vista a la doctora Carrió no frenaron la embestida contra el ministro Garabano todo lo contrario lo quieren echar del gobierno que ellos integran y además por el mecanismo de juicio político otro tema grave porque el presidente Macri ratificó claramente a Garabano y ahora quedó entre la espada y la pared ahora quedó entre la espada y la pared me pregunto si mantiene por largo tiempo a su ministro el presidente queda bajo el bombardeo de declaraciones de Carrió que tiene una voz política con una potencia impresionante ahora si lo expulsa a Garabano del gabinete el presidente queda como cediendo el timón de la república a Elisa Carrió porque queda como que ella puede echar a cualquiera por un tuit de hecho otras de sus declaraciones también fueron muy peligrosas insisto desde lo institucional el presidente debe elegir dijo si no se cae bueno ahí hay una desmesura Carrió siente que tiene el suficiente poder como para voltear al presidente si no hace lo que ella dice y aquí vale la pena hacer una referencia a Daniela Gélisi uno de los acusados por Carrió de fomentar junto a Garabano y otros sectores del gobierno la impunidad para Cristina y para Carlos Mén el presidente Boca ha dicho que Macri no puede elegir porque no tiene ningún cargo en el gobierno y que su amistad solo gira alrededor de Boca y Junior acá hay un agujero negra y un tema que no tiene retorno ¿sabes por qué? Carrió está convencida de que Angelice es un operador en las sombras de la justicia y que Macri lo utiliza para salvar a sus familiares como Ángelo Calcaterra a su padre Franco y a otros empresarios amigos Angelice niega absolutamente que juegue en ese puesto pero ya sabemos que Carrió no se detiene cuando está convencida de algo fue contra el presidente de la Corte Suprema nada menos y logró su primer objetivo Lorenzetti ya no es más la máxima autoridad del cuerpo y ahora Carrió va porque sea extirpado de la Corte Suprema porque salga hoy ya asistimos a un enfrentamiento muy duro entre Lorenzetti y Rosengras el nuevo presidente el problema el problema es que el costo político que eso le produce a Macri es muy alto justo en el peor momento de la economía cuando el país está transitando un ajuste y una estanflación que liquida el salario el empleo y la ilusión de mucha gente Elisa Carrió tiró más nafta al fuego pero bueno Cristina Fernández de Kirchner ni le cuento podemos ver algunos de los tweets en donde Cristina ha dicho que es realmente el colmo y que por supuesto está fomentando que los distintos legisladores los distintos bloques lleven adelante una tarea para sacar ese aumento al gas del cual enseguidita nomás vamos a hablar con Martín Tetás que es un especialista porque hay novedades en las últimas horas sobre todo con una propuesta que ha hecho la Unión Cívica Radical ojo que no estoy cuestionando la justicia de los reclamos de Elisa Carrió yo creo que ella tiene razón yo también pienso que Garabano debe irse del gobierno por ser un operador de Menem y de Cristina o si no lo es por ingenuidad ingenuidad política me parece demasiado lo que hizo lo que cuestiono de Carrió es la forma que tiene para hacer las críticas al presidente ya pasó con Dante Sica en su momento le recuerdo que Sica es el que más hace en el sentido del apoyo a las pymes exportadoras es el que más conoce del tema a esta altura ¿sabe qué es lo que está pasando? es urgente la vuelta de la política que parece extinguida en Cambiemos es necesario que cuando cuanto antes el presidente Macri arme una suerte de consejo asesor político donde sus fuerzas aliadas tengan espacio para hacer las críticas y expresar sus disidencias aún las más duras mire se intentó varias veces pero no han podido lograr un espacio de reflexión puertas adentro en forma reservada donde puedan dirimir sus diferencias los trapitos sucios los tienen que lavar adentro salir todos juntos a defender las mismas decisiones debilita gravemente al presidente Macri que sus aliados claves los fustiguen por los medios de comunicación y además al presidente le vendría muy bien tener dirigentes por afuera del PRO que le cuenten el clima que le cuenten la temperatura que hay en la sociedad el gobierno debe retomar la iniciativa política y para eso tiene que recurrir a los que más saben de eso mire es una burrada realmente gigante la manera en que se manejó el tema de las tarifas el gobierno debe proteger a sus votantes hay 3 millones de cuentapropistas pequeños comerciantes pequeños profesionales que realmente están asfixiados desde el punto de vista económico y hay que buscarle la vuelta para no seguir castigando a ese sector me parece que en ese momento digamos registrando lo que ocurre en la sociedad se puede ir mejorando todas las posibilidades desde el punto de vista desde el punto de vista electoral es urgente que vuelva la política la discusión y hacia adentro fíjense que el propio Gerardo Morales también del radicalismo y gobernador de Jujuy que hizo salió a decir que se enteró por los diarios y que no está de acuerdo con el aumento de las tarifas del gas porque los intendentes los gobernadores sienten en carne propia lo que la propia gente las bases el ciudadano común les reclama cuando se toman este tipo de medida lo menos que hay que hacer es consensuar conversar con las otras fuerzas políticas con los intendentes con los gobernadores además la AFIP está persiguiendo pescados muy chicos la AFIP no se puede meter con los kioscos con los pequeños comerciantes con las almacenes tiene que focalizarse en los grandes en los grandes empresarios en los grandes bancos de la Argentina la gente tiene dificultad está eligiendo en algunos casos entre pagar el gas la luz o pagar los impuestos por eso creo que es necesaria la vuelta de la política es necesario un espacio para poder discutir tranquilamente y si eso no se hace por lo menos no tirarse tiros en los pies en la alianza cambiemos en la coalición cambiemos y mucho menos dispararle a aquellos que pusieron toda su esperanza y votaron por el presidente Mauricio Macri eso sería me parece un suicidio si se sigue castigando a ese sector le doy mi palabra bueno Paula muchas cosas he dicho ahora la quiero escuchar a usted la quiero escuchar a usted lo primero que le quiero preguntar voy por orden cronológico si le parece bien primero quiero saber una opinión suya sobre el tema de Máximo Kirchner Máximo Kirchner bueno insisto declaración indagatoria yo digo que puede ser procesado bueno Máximo Kirchner es el heredero de Néstor tanto de su plata blanca de su plata negra y de sus negocios sucios lo ves en los procesamientos lo ves en la causa Otesur en los sauces y lo ves en la causa en los cuadernos en referencia que era parte del circuito de traslado de los bolsos de obtención de ese dinero y también de cómo distribuía el dinero negro para la campaña a través de su agrupación que es la cámpora por eso es importante que sepamos todos que esa matriz de negocios que armó Néstor Kirchner que continuó Cristina Kirchner tienen a Máximo Kirchner hoy como uno de sus principales sino el principal ejecutor Interesantísimo cómo usted cómo lo plantea y cómo lo mira es el continuador continúa la misma tarea que hacían Néstor Kirchner y Cristina que según varias de las causas jefe de la asociación ilícita es el heredero y lo vamos a ver queriendo reelegir porque en este esquema es importante que Máximo Kirchner continúe con sus fueros Bueno gran preocupación de la madre de Cristina porque en la causa de los auces está también Florencia y Florencia Kirchner su hija no bueno descubrieron esos millones de dólares termosellados y ella no tiene fuero sería sería un golpe demoledor no digo que eso vaya a ocurrir pero me imagino que para cualquier madre que su hija vaya a presa por responsabilidad de cosas que han hecho ellas porque no le he visto a Florencia no creo que Florencia haya cometido un delito tal vez solo el de ocultamiento o el de complicidad si eso ocurre sería demoledor para Cristina digo del punto de vista afectivo incluso bueno pero ella lo generó recordemos que Cristina Kirchner se desapoderó de sus bienes y se los transfirió a sus hijos y con eso los involucró en los negocios sucios así que tendrá que responder ante su conciencia por las cosas que hizo vamos a lo de la doctora Carrió yo no me equivoco si digo que usted integra el círculo más cercano trabaja hace muchos años con Alicia Carrió tiene un respeto mutuo realmente importante no sé si quiere discutir lo conversamos pero yo dije que básicamente estoy de acuerdo con las cosas que ella ha planteado no estoy de acuerdo con la metodología porque me parece que erosiona la figura del conductor del presidente Macri usted está de acuerdo con eso no cree que hubiese sido mejor tratarlo puertas adentro no nosotros creemos que las cosas no se tienen que discutir puertas adentro porque cambiemos no es ni verticalista ni oculta las cuestiones y cumplimos un rol republicano entre otras cosas desde el parlamento poder controlar al poder ejecutivo pero yo quiero decir un poquito cómo fue esta situación y cómo se fueron dando los hechos en primer lugar decir que cambiemos está sólido lo ha ratificado la doctora Carrió nuestros cuerpos partidarios eso no hay duda nosotros sabemos la importancia de cambiemos para la sociedad sabemos la importancia de sostener nuestro gobierno y sabemos que es importante respetar el liderazgo de Mauricio Macri al frente del poder ejecutivo y eso no se discute ahora qué pensarían de nosotros ustedes si ante las barbaridades que viene haciendo Garabano nosotros nos callasemos la boca pensaríamos que nos convertimos en kirchneristas que seguimos al líder sin poder discutir absolutamente nada la doctora Carrió ha dado su vida y muchos de nosotros tenemos hoy situaciones personales familiares profesionales muy embromados a lo largo de muchos años me consta me consta el doctor Garabano viene haciendo muchas cosas en el ministerio que nosotros también hemos dicho públicamente primer lugar el aceptar la renuncia de los jueces sin hacerle el debido proceso dentro del consejo de la magistratura los jueces corruptos los frailes los oyarvide que hoy tengan jubilaciones de 240 mil pesos y absoluta impunidad ha contratado perdón no quiero dejarlo pasar Uyarvide tiene una jubilación de 240 mil pesos a semejante delincuente le estamos pagando a los argentinos 260 mil pesos siga discúlpeme ha contratado a la doctora Falvo usted sabe que nosotros hemos denunciado a la doctora Falvo por la connivencia con el fiscal Novo cómplice del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires con posterioridad cambiemos a sometir a la doctora Carrió a un momento muy injusto e innecesario cuando le dijo que era la persona para encabezar la comisión de investigación del ministerio público fiscal y a punto de asumir el cargo no estaba el acuerdo político y a eso se la expuso dentro de nuestro propio bloque ella se sintió humillada se sintió maltratada después de haber dado su vida en pos de una justicia independiente que era lo que ella quería garantizar en esa comisión pero eso fue impericia creo usted de cambiemos o fue algo hecho adrede bueno permítanos pensar mal porque nadie expone a una de las máximas figuras de una alianza política a lo que fue expuesta la doctora Carrió con posterioridad las declaraciones de Garabano un día antes que liberaran a Merem que la doctora Carrió lo sabía que podía fallar la cámara en ese sentido lo había adelantado Daniel Santoro y otros periodistas lo que dijo Garabano era muy embromado desde dos puntos desde el punto de vista jurídico desconocía el tema de las preventivas de alguna manera prejuzgando que por el solo hecho de ser presidente vos no podías ni fugarte ni entorpecer la investigación esto es una torpeza desde la política y también desde lo jurídico él no se puede entrometer en otro poder porque nosotros y el presidente Macri se comprometió y lo hace queremos una justicia independiente además si algo está haciendo Cristina es entorpecer la justicia de hecho nunca ha declarado presenta y nosotros lo prometimos en la campaña y es el contrato que tenemos electoral y que estamos sosteniendo está bien pero diputada le hago una pregunta que a mí no me deja dormir supongamos que el presidente lo mantiene a Garabano por un motivo que sea porque dices una persona que trabaja muchas horas porque tenía una actividad privada y se vino al gobierno y se jugó por nosotros no, no, no no tenía una actividad privada hace 15 años que ocupa cargos políticos está bien pero digo por algún motivo el presidente decide sostenerlo como ha decidido ahora no se genera una tensión demasiado peligrosa entre Carrió y el presidente Alfredo ustedes a nosotros nos pedían que armáramos un partido que defendiera la república en un sistema republicano el parlamento controla el poder ejecutivo y cuando vos pensás que hay un ministro que se aleja de sus obligaciones como ministro tenés el resorte del juicio político y ser oficialistas no nos hace cómplices está muy bien queda muy claro usted tiene mucho que ver o por lo menos tiene mucho conocimiento accionó en su momento en el tema Lorenzetti y hoy hemos asistido a una cosa insólita yo no recuerdo antecedentes que un integrante de la corte suprema acuse al presidente de la corte suprema como en este caso de escucha de acciones agresivas ¿qué está pasando ahí este diputado? Lorenzetti creía que la corte era de él manejaba los fondos públicos como si fueran propios de hecho nosotros hicimos un juicio político donde hablábamos de irregularidades sobre el manejo de los fondos públicos y la necesidad de que se investigara manejaba al centro de información judicial como si fuera su prensa su agencia de noticias y no soportó la tensión de que él no estuviera al frente de la corte y cuando vos crees que lo del estado es tuyo te aferrás y cuando ves que el poder se te diluye sacas lo peor de vos y ese que se vio esa persona que agredía esa persona que patoteó al presidente de la corte Rosengrad que lo llamó mediocre con frases que de alguna manera se alejan del académico que muchas veces a muchos les hizo hacer creer o les quiso hacer creer esa es la verdadera cara de Lorenzetti y bueno y hoy se está viendo nosotros hemos hecho el juicio político hemos ampliado el juicio político poniendo el eje en dos cuestiones que han sido terribles durante la gestión de Lorenzetti el manejo de los peritos lo vemos en la causa Nisma lo vemos en la causa López el manejo también del tema de las escuchas la contratación de personal el manejo de la obra social y ahora vamos a estar ampliando en relación a sus negocios privados así ahora van a hacer una presentación van a una ampliación estamos estudiando profundamente porque nosotros más allá de la presidencia de la corte nosotros no queríamos que Lorenzetti se fuera de la presidencia de la corte como algo personal no tenemos nada personal hacia el doctor Lorenzetti nosotros creemos que es una persona que llevó a la corte a unos manejos económicos que deben ser investigados a unos manejos políticos que se alejan del rol y de independencia que tiene que tener el titular del poder judicial y como creemos en la república hemos presentado los pedidos de informe con mucha prueba los pedidos de juicio político que se sostienen en las causales de juicio político que nos impone la ley y le pedimos a la sociedad que entienda que cuando damos estas batallas no lo hacemos de manera personal porque es muy desgastante desde el punto de vista personal profesional afectivo familiar pero si dijimos y celebramos un contrato que vamos a respetar las instituciones de la república que íbamos a tener justicia independiente que íbamos a tener la posibilidad de que los que nos robaron la argentina puedan terminar presos y recuperar lo que nos robaron no vamos a aflojar en el camino más allá de que seamos oficialistas opositores diputados ciudadanos comunes académicos o abogados no vamos a parar diputado paulo oliveto como siempre ha sido muy amable muchísimas gracias por haber venido un placer grande alfredo interesantísimo interesantísimo me doy vuelta y lo encuentro campanela no quiero no quiero dos mentes brillantes dos mentes brillantes la maquilladora por favor la maquilladora necesitamos bueno juan nuevamente gracias por haber venido muchas gracias a vos con un trabajo extraordinario este trabajo solidario en la juanita el tema del teatro tan exitoso la película que ya está ya está ahí la película es para mayo del año que viene todos los proyectos que tengo son a futuro mejor que funcione ahora vamos a charlar de eso porque quiero que hablemos un poquito del proyecto de la juanita entre otras cosas pero que impresión te da todo esto vos como si sos un ciudadano altamente participativo a través de las redes sociales te jugas con tu opinión te pregunto de estas dos o tres cositas máximo kirchner y el tema carrió macri la verdad que el tema de los máximo kirchner y eso ya preferiría no habla porque ya es como parte del pasado pero me parece que estaría bueno que no nos perdamos en todo este día a día que es tan intenso que cansa tanto cansa tanto te digo por momentos cansa hasta físicamente es agotador es agotador que no nos perdamos los cambios que están ocurriendo en la sociedad grandes cambios que están ocurriendo en la sociedad que por ahí son por ahí fueron generados por el gobierno por ahí fueron yo creo que fueron más bien llevados adelante por la sociedad y que el gobierno es un instrumento o lo interpretó o se montó o lo dejó hacer que son las cosas que están pasando en la justicia yo dije siempre desde el primer día que si cambiemos no cambia la justicia o si no cambia la justicia durante el gobierno de cambiemos no es un gobierno que va a pasar a la historia y va a ser un interregno entre dos desastres y yo creo que la sociedad está llevando adelante eso y está llevando adelante eso y además bueno lo que pasa que vivimos siempre con lo urgente reemplazando lo importante y entonces nos ponemos con la situación económica de ahora que de repente hace cuatro meses era cinco meses era otro país nadie ninguno de los analistas lo previo nadie lo pudo prever y que no perdamos de vista esto porque yo creo que el año que viene las elecciones van a ser va a ser muy interesante ver qué vota el pueblo argentino qué decide porque va a ser si anduviera todo bien en la economía sería facilísimo pero va a haber un dilema muy grande lo obliga a la gente a tomar una decisión va a ser elegiente va a ser elegir quizás entre la sensación de que se tiene que van a tener más plata en el bolsillo que no creo que sea así igualmente porque hay cosas que han ocurrido que iban a ocurrir igual o peor pero bueno esa sensación o seguir adelante con estos cambios que están ocurriendo yo nunca en la historia de Argentina había empresarios cuyos abogados carísimos abogados les aconsejan confesar hay 25 nosotros estamos acostumbrados que al gobierno anterior se elija un perejil que vaya en cana fue un alderete María Julia siempre mataban uno elegían uno lo metían preso y ahí quedaba todo lo que está ocurriendo ahora insisto no sé si fue originado por el gobierno pero yo creo que es la sociedad la que está marcando este cambio creo yo pienso creo quiero creer que no va a volver atrás pero bueno veremos que pasa el año pasado mientras tanto seguimos con planes a futuro porque es lo que tenemos que hacer por supuesto porque crece porque crece en el país Juan y respecto de no sé si esto te querés meter si no me lo decís hay como dos miradas distintas entre Carrió y Macri sobre el tema Garabano es interesante escuchar lo que decía Paula porque yo pensaba como vos que hay ciertas cosas que por ahí está bien está bien exponer las diferencias me parece que cambiemos también puede ser distinto un buen argumento es ese no somos el que vertical me parece que hay frases que hay frases claro una cosa es exponer las diferencias y otra cosa es este condicionar el presidente y decir cosas muy fuertes como viste como pele el tono el tono en el que se dice es distinto pero yo a mi me gustaría muchísimo que cambiemos e institucionalice que deje de ser una coalición y empiece a ser un partido con internas hay posiciones muy formadas no solamente muy tomadas no solamente en esto sino también en cosas como la despenalización del aborto y otros temas que deberían debatirse pero todavía no se debaten porque siguen siendo lamentablemente tres como tres islitas el PRO la coalición cívica y los radicales estaría buenísimo que todos quemen sus carnés partidarios y formen uno solo la verdad que creo que sería bueno porque me parece que discuten mucho tiempo quién es John Lennon y quién es Ringo y no se dan cuenta que si se hubiera ido Ringo los Beatles se desarmaban así que me parece que es una pena que gasten tanta energía en eso y que no se pongan un poco más de acuerdo pero entiendo también que es un valor el no tener un líder al que hay que someterse y decir que sí a todo me parece que es un gran valor eso no debería verse como un problema Juan te trajiste los Beatles y metiste el tema de la cultura el tema del arte que han dado muchas satisfacciones el teatro ¿hace cuánto tiempo que está la obra? Estamos desde el 8 de enero tú la vi dos veces me encantó la dos veces van mejorando van incorporando chacarrillos cositas se va puliendo sí es una reunión de consorcio que nos retrata la verdad muy bien la gente se ríe mucho pero a la vez reflexiona ¿qué hacemos con Walter? ¿qué hacemos con Walter? con Miguel Ángel Rodríguez Campi Karina K ¿cuándo fue el primer día cuando debutaron? el 8 de enero y venimos pero sí ya estamos llegando a los 100.000 espectadores ¿100.000 espectadores? a los 100.000 espectadores sí, sí, sí ¿y van a seguir en el verano? seguimos en el verano ahora seguimos últimas semanas ahora como decimos siempre últimas semanas después volvemos en el verano después volvemos en el verano buenísimo pero sí estamos muy contentos muy contentos los invito a todos que vengan es muy gracioso te divertís pero a su vez la cabeza te funciona porque está llena de cliché de estigmatizaciones de cosas que los argentinos hacemos es un humor duro es un humor para pensar bueno Juan pero contame el motivo de la digamos te convoqué básicamente porque yo soy un admirador de lo que han hecho Toti Flores y Silvia Flores en La Juanita he estado muchas veces muy cerca de ellos y veo que vos inventaste o incorporaste ¿cómo se fue el potreo digital? surgió en una charla con Carolina Vicar que es la presidenta del Fondo Nacional de las Artes perdóname le digo al director vamos viendo el video así lo vas a contar para que vayan viendo es una escuela de oficios digitales que hicimos en la cooperativa de La Juanita una charla como te decía con Carolina Vicar Silvia Flores Gastón Gorali que es mi socio en Mundo Loco la empresa de animación y yo de una escuela de oficios digitales nosotros estamos viendo que está cambiando la matriz industrial del país del mundo del mundo del mundo estamos viviendo una revolución otra revolución industrial y es muy importante llevar las armas de educación a chicos que no tienen esa perspectiva que no tienen ese tipo de escuelas o las posibilidades de hacerlo entonces dijimos bueno hagamos una escuela de oficios digitales robótica programar codificar animación videojuegos la industria de la animación y los videojuegos es una de las 10 más grandes del mundo y la única que están haciendo y la única que están haciendo y nosotros todavía en Argentina notamos un cuello de botella en la capacitación de la gente o sea si antes tratabas de ayudarlo en oficio de plomería en oficio de carpintería eso sigue pero está creciendo esto porque la percepción es que en esto hay que ser un gran artista pero es como pensar que para un edificio solo se necesita un arquitecto vos necesitas plomeros carpinteros pintores los oficios lo digital también tiene oficios y es muy importante y hay mucha mucha demanda de mano de obra puede cambiar puede cambiar el conurbano te digo nosotros lo hicimos totalmente excepto por una pequeña ayuda económica que hizo el Fondo Nacional de las Artes pero mucha ayuda de trabajo prácticamente mucha energía y poco dinero lo hicimos todo con sponsors privados no queríamos depender de los avatares de los avatares ni políticos ni de la economía y bueno se largaron las clases la semana pasada con 80 chicos se presentaron 500 no sabemos cómo hacer ojalá se multiplique esto ojalá se multiplique en otros barrios en todo el país porque realmente es conmovedor yo este video es de la inauguración que acabamos de ver pero tengo cosas nuevas de las primeras semanas de clase y es absolutamente conmovedor no es necesario tener la escuela secundaria o sea ni siquiera hace falta la escuela secundaria para aprender estos oficios conseguir trabajo como no la necesitas para ser plomero para los oficios entonces hay muchos chicos que han abandonado la escuela porque no les porque no les no les ofrecía una cosa desafiante perciben que estamos en otro siglo este y perciben que esos conocimientos no les van a servir igualmente mi esperanza secreta es que después de hacer un año o dos del potrero digital se den cuenta que necesitan igual el secundario claro eso los dispucha también el secundario exactamente esto les va a dar una disciplina en una cosa que es muy estimulante los chicos se la pasan ahí estudian inglés digital inglés emprendedorismo programación lenguaje digital ¿y de dónde sacaron los profesores? bueno esto fue te digo fue un trabajo de dos años que guay sí un trabajo de dos años la fundación de videojuegos con Alejandro y Parraguirre nos ayudaron mucho Liliana Devoto es la rectora que es vos sabés que no solamente hay que tener conocimientos de lo que se está enseñando sino también de chicos en condiciones sociales difíciles que por ahí no pueden responder como tuvimos la oportunidad por ahí nosotros de estudiar y dedicar ¿no? entonces hay que bueno hay que manejar todo eso y la Juanita que es como esta isla eso es una isla impresionante en medio de la matanza claro en el corazón de la matanza son los sectores más humildes y ellos surgieron del Toti y Flores de la coalición cívica en principio diciendo no queremos planes nosotros nos cooperativizamos y queremos trabajar y no queremos planes sociales y eso fue una especie de aire fresco y además hay una diferencia de enfoque en como qué hacer con la pobreza es este la vieja frase en vez de darle un pescado enseñar a pescar es luchar por que obviamente es necesario yo no por supuesto que apoyo que se ayude a la gente que necesita y todo pero a la vez es fundamental darles armas para que por sí mismos también puedan salir de eso las dos cosas son necesarias y simplemente estar reclamando asistencia y ayuda sin darles la posibilidad de que crezcan claro que se capaciten y que puedan valerse no que se vayan de ahí sino que hagan crecer todo su medio ambiente todo su medio ambiente bueno esto es una forma extraordinaria de hacer eso esto es el prototipo y esperemos que se multiplique por ahí sale una pequeña cooperativa que presta servicios digitales a cine a televisión además tenemos ya tenemos ya intercambios con el smithsonian con el instituto smithsoniano en estados unidos para los dos mejores para que vayan el trabajo estamos estamos consiguiendo muchas cosas y se multiplica muchos quieren participar porque ven como que esta es la es el futuro alfredo ay juan que lindo que linda esperanza digamos uno tiene vive todo el día enroscado te agradezco mucho que hayas venido y te agradezco mucho que lleves adelante ese proyecto porque la verdad es un soplo de esperanza uno está siempre y tener razón sobre todo los periodistas muy enfocado en la actualidad encerrado en el hoy en la cosa de urgencia y a veces no miramos un poquito bueno esta es una forma de respirar un poco y mirar el futuro bueno bueno si 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 muchas gracias muchas gracias por haber venido no muchas gracias alfredo juan jose campanela señores en instante yo quiero saber que opina la doctora adriana amado sobre el tema de la inseguridad muchísima gente lo votó a bolsonaro con el discurso de una mayor seguridad y combatir a la inseguridad en la argentina hay alguna referencia tiene un número que es brutal cuántas personas mueren por día en brasil por cuestiones de inseguridad enseguida lo va a contar por supuesto que el profesor martín tetano va a hablar del tema del gas yo digo ese mal olor que ha generado la tarifa del gas por cómo se ha manejado y federico anda así como siempre juega a fondo dice ni olvido ni perdón para los kirchneristas eso después de este breve corte bueno lo prometido nos ve la posibilidad de escuchar a la doctora Adriana Amado sobre un trabajo que ella viene haciendo respecto de lo que pasó en brasil con bolsonaro la inseguridad de los muertos y ese discurso que al parecer gana votos y que a lo mejor acá en argentina puede ocurrir algo parecido en realidad te tengo que confesar que llegué a lo de la inseguridad en carne propia porque el domingo después de muchos años de vivir en san telmo tuve un asalto violento y me fui a ver a qué parte de la estadística correspondía me fui a fijar en las estadísticas de argentina qué porcentaje de gente había sufrido el año pasado algún delito porque perdóname sos una periodista de raza porque en lugar de quejarte e irte al hospital fuiste a investigar la estadística del tema no y es peor me fui a hacer la denuncia a la comisaria preguntándoles cómo eran las cosas a ver qué podía aprender del asunto y confirme que la mayor parte de los delitos en argentina no se denuncian entonces hay una forma de averiguar cómo digamos qué tipo de víctimas hay qué cantidad de víctimas que es haciendo encuestas la encuesta que tiene el INDEC decía que más o menos 20% de los argentinos habían sufrido algún tipo de delito o por lo menos uno en 2016 una encuesta más actualizada de la universidad de tela dice que el 30% ahora ayer mismo la Defensoría del Público presentó un informe sobre los noticieros que decía que bueno la mayor parte de las noticias en los noticieros eran policiales entonces eso que no estaba bien y ahí fue que hice el enlace con lo de Bolsonaro ¿por qué? porque el tema de la inseguridad es un tema que le cuesta muchísimo plantear a la izquierda y es un tema que me parece mucho más crítico para entender ese gran apoyo que tuvo Bolsonaro mucho más que esas anécdotas de lo que dijo o lo que no dijo Bolsonaro porque de hecho fíjate como el periodismo mismo en lugar de hablar de las violaciones de Brasil termina hablando de la opinión de Bolsonaro sobre las violaciones Brasil tiene 60.000 violaciones por año ¡oh! tremendo tiene 63.000 muertes violentas por año eso es algo así como 173 muertes por día 173 muertos por día por inseguridad en Brasil exactamente ¿y eso en relación a la población Adri? bueno eso te iba a decir en la tasa de homicidios cada 100.000 personas en Argentina es de 6 personas ¿y allá? en Estados Unidos es 5 en México es 25 personas en Brasil es 30 personas pasó de 24 en el año 2000 a tener 31 personas cada 100.000 habitantes asesinadas por causas violentas fíjense que además ha habido un crecimiento impresionante en estos últimos tiempos y una gran diferencia social ¿por qué? porque la mayor parte de esas víctimas son negros de favelas y ahí empezás a entender un poco porque este personaje que es conocido como Capitán es decir que además viene con todas las charreteras de su servicio militar se convierte en una esperanza y ahí es donde me pregunto ¿por qué la izquierda no toma le cuesta tanto tomar o brindar garantías de estas cuestiones? un dato más vos sabés que la diferencia entre los estados del norte y los estados del sur es abismal yo les dije 30 personas muertas por día en el norte son 68 por día frente a los estados del sur que tienen 13% que se acerca un poquito más a lo que es la argentina te hago un pequeño comentario esta pregunta ¿por qué a la izquierda le cuesta tanto hablar de seguridad? en realidad no es que le cueste porque cuando la izquierda está en el poder es feroz lo que pasa es que la izquierda agita digamos cualquier efervescencia social en función digamos de lo que puede ser una utopía revolucionaria etcétera etcétera de modo que la izquierda cuando está en el poder es durísima con la... si yo lo que planteaba es que hoy si vos decís que en Cuba no hay inseguridad que en Rusia no hay inseguridad que en China no hay inseguridad claro a eso te refería si yo me refería que si esa postura falsamente garantista de que todos los delincuentes son producto del sistema capitalista exactamente y de hecho me parece que muchos periodistas muchos intelectuales en estos días estaban saliendo a insistir de nuevo en aquellas cuestiones que lo ridiculizan a Bolsonaro sin entender qué pasa con la mitad de la población de Brasil que le dio un apoyo inesperado para todos lo habíamos hablado la vez pasada me parece y acá vuelvo con disculpas de ponerme nuevamente en el asunto es la primera vez que me pasa de protagonizar un de ser víctima de un delito violento y la verdad es que yo no pude pensar en estos últimos días a otra cosa a punto tal que preparé la columna con ese tema por el lado me llamó muchísimo la atención yo la saqué barata no tuve nada no terminaron robándome pero porque porque los vecinos los vecinos de San Telmo a los que le voy a agradecer muchísimo salieron a los balcones gritaron lo que tenían que gritar es decir también nosotros empezamos a generar una digamos una reacción ante esa situación que no estamos esperando la resolución o que aparecía policía no aparece un policía pero los vecinos actuaron coordinadamente después se acercaron me preguntaron si estaba bien la policía también me ayudó bastante con el tema de la denuncia que quiero decir con esto me parece que en lugar de digo si la izquierda quiere descontar esa diferencia grande que tiene con relación a Bolsonaro me parece que tendría que empezar a pensar cuáles son las motivaciones que atraviesan las verdaderas demandas que hay en la sociedad exactamente que son las que a veces cuesta responder y quedarse en ese estereotipo o en esas frases poco felices la verdad Bolsonaro es un señor que dice cosas que no son defendibles y que es un personaje que quizás no debería ser el próximo presidente pero el punto es que cómo estamos disputando la agenda de verdaderas necesidades e intereses de la sociedad y además pensar si nosotros creemos que es una persona despreciable por muchas de las cosas que piensan por qué lo votaron 50 millones de personas qué pasó dónde está la soberanía la soberanía popular es hasta que otra vez vota lo que yo no pensaba votar la pregunta más grave puede argentina votar un Bolsonaro bueno es interesantísimo esa te la dejo picando eso lo vamos a ver picando te la dejo picando para ser chivo está muy bien está muy bien Martín bueno vos tenés un tema también sumamente delicado que ha generado mucha polémica contame cuál es la mirada tuya del tema tarifa gas qué va a pasar de aquí en más mira Alfredo lo primero que te quiero decir es que Iguacel ha hecho una muy buena gestión en el manejo de la cuestión energética en Argentina recibió un modelo que era un modelo que garantizaba precios a los productores ustedes se acuerdan Aranguren había armado una escalerita de precio del gas que iba en aumento y que a esta altura del campeonato tendríamos que estar pagando un gas de 5 dólares con 20 el millón de BTU que es la unidad de medida del gas y vamos a empezar a pagar 3 con 90 o sea que realmente es un modelo que va más a la competencia entre los productores del gas que logre una vez que en la Argentina empieza a aparecer o a recuperarse el autoabastecimiento que todavía va a llevar un par de años más pero en la medida que empieza a relajarse la presión esa de tener que importar gas consigamos cada vez un gas más barato primer punto dicho eso dicho eso me parece que acaban de cometer un gran error y un gran error te voy a decir por qué centralmente primero voy a traducir en castellano lo que pasó y después vamos a discutir las alternativas incluso esta propuesta que acaba de aparecer de la UCR centralmente el modelo que tenemos en Argentina desde los 90 es un modelo en el cual los productores que son más de 100 empresas en Argentina donde el principal es obviamente YPF sacan el gas se lo dan al distribuidor y el distribuidor hace un pase de manos en realidad agarra este gas de acá y lo transfiera a cada uno de los hogares por los canales de distribución en ese pase de manos el distribuidor le compra el gas al productor y se lo compra a precio dólar tiene precio dólar entonces durante 6 meses ese precio dólar no se lo traslada al consumidor está fijo el traslado al consumidor y si hay pequeñas diferencias entre el precio dólar que pagó y la cotización en el día a día después las trasladan en el semestre que sigue acá el problema es que hubo una devaluación fenomenal en el medio entonces ya no hay pequeñas diferencias ya es el doble tendría que haber cobrado el doble el gas en el invierno para ser más claro con lo que quiero decir tendría que haber cobrado el doble y como no trasladó el doble ahora no saben quién se va a hacer cargo de esa diferencia que son 20 mil millones de pesos en Argentina impresionante que decía claramente la ley que si esa diferencia era más de 20% o sea que fue lo que efectivamente pasó fue una devaluación de un aumento del dólar mejor dicho de casi 100% en esas condiciones debería haberlo trasladado automáticamente y el gobierno quiso en realidad evitar el traslado a la tarifa dolarizada pero terminó metiendo la pata porque lo que terminó haciendo es algo que es un disparate desde el punto de vista de la teoría de los precios y desde el punto de vista jurídico también ¿por qué Alfredo? porque la lógica de los precios es que yo pago un consumo en el cual si el bien es más escaso el precio sube y yo tengo la señal che tengo que ahorrar gas no tengo que consumir gas tengo que ahorrar menos pagar un poco la estufa tengo que tratar de consumir menos porque no lo voy a poder pagar vos no podés venir después de que yo tomé mi decisión de consumir sobre un precio primero el principio de la relación de precios que te decía y segundo después de que cancelé mi obligación pagando la factura desde el punto de vista jurídico y decirme mirá sabés que en realidad el gas que vos ya compraste y que ya pagaste esto es como yo me siento a tomar un café porque en la carta sale 50 pesos y el mozo viene en el medio y me dice no mirá mientras vos estabas sentado acá renunció el chef y entonces tenemos que pagarle la indemnización ahora el café sale 200 mirá flaco yo no lo hubiera pedido si sabía que salía 200 entonces la lógica hubiera sido en todo caso trasladar al precio no a la factura directamente sino al precio que consumen los consumidores en los próximos meses de manera tal de dejarme escaparme yo consumidor me quiero poder escapar del aumento tengo una manera que es la manera lógica en cualquier mercado consumiendo menos pero de esta manera a mi no me dejan escaparme y entonces yo creo que este tema va a terminar en la justicia lo van a terminar volteando en la justicia aparece la propuesta en el medio de la UCR que apareció esta tarde que es una propuesta que digamos tampoco resuelve el problema porque ¿qué hace la UCR? dice que lo pague el Estado vuelvo a insistir un subsidio un subsidio vuelvo a insistir hay 20 mil millones de pesos y hay que ver quién lo termina pagando y las alternativas son pocas mirá Alfredo o lo pagan los propios productores que por contrato tendrían que recibir ese dinero y entonces el Estado podría argumentar las empresas distribuidoras la teoría de la imprevisión o algún argumento por el estilo y decir mirá no sabíamos que iba a saltar tanto el dólar no te podemos pagar eso porque no lo pudimos trasladar a la tarifa esa es una posibilidad la ligan los productores la segunda es la ligan los distribuidores miren muchachos lo lamento yo les facturé este precio ustedes me tienen que pagar el precio que facturamos si no lo pueden trasladar problema a ustedes arréglense ustedes o lo pagan los distribuidores o lo pagan los consumidores esta idea de que hay algo que se llama el Estado que está por arriba de todo y que es una especie de cosa medio áurea que genera ingresos y que tiene sus propios ingresos para poder pagar es una fantasía somos nosotros hay ilusión fiscal bueno pero Adri hay un montón de gente que realmente piensa realmente piensa que puede venir alguien por arriba digamos con poderes mágicos y decir bueno está bien le damos a la maquinita y lo pagamos o en deud porque acá ¿cuáles son las alternativas si lo paga el Estado? voy a ser claro ¿quién lo paga si lo paga el Estado? o coloca más deuda seguro o aumenta los impuestos o no puede y terminamos en una devaluación porque aumenta el déficit fiscal y entonces terminamos en una devaluación más grande siempre son los mismos ¿sabés quiénes van a ser lo que van a terminar pagando si paga el Estado? vamos a ser todos nosotros pero lo más grave van a terminar siendo más los que tienen menores ingresos seguro acá la única solución Alfredo y te cierro es trasladarlo a las facturas dentro del precio del gas futuro no como un componente aparte del cual no me puedo escapar dentro del precio y ya sabremos si consumimos o no y cada uno será libre de elegir lo que quiere pagar lo dice el profesor Martín Tetás enseguidita no más el licenciado Federico Andajasi ni olvido ni perdón para el kirchnerismo dice interesante ya venimos el licenciado Federico Andajasi va a arrancar con su columna titulada ni olvido ni perdón para los K pero yo le voy a servir un vinito si no le parece mal sí, sí a cuenta Alfredo efectivamente arde la interna en Cambiemos parte de eso lo hemos visto acá en este estudio y Elisa Carrió efectivamente amenazó tal como decías con dar un portazo muy enojada realmente pocas veces la vi tan enojada y dijo que perdió la confianza en Macri que dijo textualmente a mí este textual me interesa un sector del gobierno opera para garantizarle la impunidad a Cristina Kirchner para que no le quiten los fueros y no vaya presa yo sé dice ella Carrió y cómo trabajaron desde el poder para que Menem termine absuelto es un escándalo no fundamos Cambiemos para que la república vuelva a sufrir la impunidad impulsada desde el poder fuertísimo la verdad que fuertísimo y una vez más Alfredo vos lo decías conminó a Macri a que elija en este caso por Angelici o por ella a quien apunta como el mentor de todos estos movimientos y Angelici le contestó anoche con una respuesta que parece confirmar exactamente las denuncias de Carrió porque ¿qué hizo? exaltó la importancia de Cristina Kirchner esto dijo Angelici en política nadie fue debe ser una de las dirigentes con más intención de voto que hay en el país dijo refiriéndose a Cristina o sea poniéndola digamos en un lugar preponderante hace algunos años si vos la recordabas acá Alfredo la vimos a Diana Conti diciendo su propuesta casi bíblica de una Cristina eterna imaginate bueno paradojas del destino fijate Alfredo lo que no consiguió el kirchnerismo duro lo está logrando el oficialismo mantener artificialmente con vida a Cristina Kirchner y rivalizar digamos en una contienda eterna con una rival derrotada pensá que perdió con Esteban Burlich un candidato que no se destaca por su glamour digamos ni por su nivel de conocimiento digamos entonces claro uno entiende por qué el kirchnerismo quiere por qué el macrismo quiere antagonizar permanentemente con Cristina bueno la autora invencible Cristina del 54% se redujo hoy a una ínfima expresión que no pudo ganar ni siquiera en su bastión que es la provincia de Buenos Aires a ver Cristina Kirchner debería estar presa con un camisón a rayas porque la cámara de casación penal dejó en firme el pedido de prisión preventiva por el encubrimiento del atentado de la AMIA y la única razón por la cual Cristina Kirchner no duerme en un catre en un correccional de mujeres se debe a la decisión de Miguel Ángel Piqueto y a su grupo de senadores de no quitarle los fueros parlamentarios y aquí la segunda paradoja la candidatura de Cristina impide que el peronismo pueda construir un candidato propio con chances genuinas de ganar el PJ es rehén de los caprichos de Cristina quien incluso sigue el lujo de romper el peronismo y formar una agrupación nueva hace más de un año en la radio me acuerdo Alfredo advertimos sobre el peligro que entrañaban los experimentos de laboratorio político pero cambiemos desde el comienzo de su gestión decidió atar su destino a la vida o a la muerte política de Cristina Kirchner como un remedo andino diría yo del legendario doctor Victor Frankenstein te acordás Jaime Durán Barba insiste en manipular las leyes de la naturaleza política en este caso y el oficialismo está convencido de que puede manejar al monstruo para aterrar a la sociedad que lo sepultó en las dos últimas elecciones entonces con la arrogancia de los científicos del siglo XIX Durán Barba le insufla el aliento vital a Cristina para convertirla en su servidora en su esclava y como si fuera poco primero el ministro de justicia Germán Garabano y después Daniel Salvador vicegobernador de la provincia de Buenos Aires declararon la inconveniencia de que un expresidente vaya preso y esto lo dijo en las cloacas mediáticas más inmundas del kirchnerismo entre paréntesis Moreno dijo que ese señor que conduce en los programas es un idiota útil yo no sería tan taxativo yo pondría en duda eso de útil me parece que se puede discutir un rato bueno pocas horas después 147 millones de brasileños desmintieron la doctrina Garabano el PT con Lula preso perdió por escándalo contra Bolsonaro y no hubo ni 17 de octubre ni la gente lo vio como víctima de nada al contrario entonces mientras el peronismo anhela ponerle una respetuosa lápida al kirchnerismo y despedirlo para siempre con honores el gobierno lo exhumó y una vez más Alfredo se dispone a revivir a Cristina en el mármol frío del laboratorio cual Frankenstein patagónica ¿no Cristina? Mary Shelley la genial autora inglesa bueno concibió su memorable Frankenstein una noche tormentosa de 1816 y una vez más Alfredo la realidad argentina se explica a partir de los clásicos de terror la novela original de Frankenstein se inicia con la irrupción del doctor Víctor de Frankenstein en el cementerio donde exuma hay una cantidad de cadáveres en la nuestra el protagonista es el doctor ecuatoriano Víctor Durán Durán Lampiño se llama Víctor porque tiene la mente de aquel científico desequilibrado Durán Durán porque muestra la frivolidad de la banda británica y Lampiño porque lo adorna la inocencia y sobre todo la voz del chavo del ocho bueno nuestro científico loco cree que podrá antagonizar con Cristina eternamente pero alguien Alfredo debería advertirle que cuando la economía no levanta cuando la gente siente que las tarifas de gas son además de impagables injustas bueno no es bueno andar agitando monstruos precisamente entonces en la mesa de laboratorio arma con varios cadáveres la criatura con la que quiere meter miedo al pueblo fíjate vos el monstruo le pone el cerebro de Hugo Chávez el carácter de Saddam Hussein el afán de eternidad de Muammar Gaddafi el pajarito chiquitico de Maduro el éxtasis de Néstor y el resto es bueno sutura y botox y así sujetada a la mesa de mármol expone a la criatura los arcos voltaicos hasta que por fin abre los ojos y sin dificultades se libera de las ataduras y de la mezcla de estos temibles personajes se conforma ¿quién? Cristina Kirchnerstein Kirchner sí Víctor Durán Durán Lampiño contempla imaginate fascinado su creación y la primera orden que le da es despedazar al peronismo para que se mantenga dividido en el 2019 pero Kirchnerstein lo quita de su camino a Víctor Durán Durán Lampiño se escapa del laboratorio y sale al mundo nuevamente bueno después de destrozar sin piedad al partido justicialista tal como le ordenó Durán Durán Lampiño el monstruo vivo en libertad desaforado pero con fueros se levantó del sepulcro rompió las cadenas y recorre otra vez ese territorio que ya supo devastar en el pasado ¿cómo termina esta novela? bueno eso se va a develar ¿sabes cuándo Alfredo? cuando la Cámara de Apelaciones resuelva el procesamiento de Kirchnerstein y Buenadía insista con el desafuero entonces veremos quienes con nombre y apellido Alfredo quienes votan para que este mostrenco sigan carrera o termine como el monstruo brasileño Lulenstein bueno mientras tanto el pueblo espera fuera del palacio con tridentes guadañas antorchas apagadas porque no tienen gas para prenderlas al grito de ni olvido ni perdón al kirchnerismo Federico Andacasi lo dice enseguidita nomás no se vaya ya venimos muchísimas gracias por acompañarnos nos esperamos el próximo martes aquí a las 10 de la noche por TN por supuesto ya Gracias por ver el video.